Entonces, ahorita vamos a continuar con las presentaciones. Yo voy a hablar un poco de por qué, de aristo, a dónde vamos, todo eso. Pero también quiero agradecer la participación de nuestro gran amigo Amin, que viene de parte de Microsoft. Porque mire, ahora el mundo se ha diversificado tanto y yo no voy a dudar que no soy microcero de origen. O sea, soy más bien microcero y por eso también les comento qué significa SACSA. SACSA significa Sistemas Abiertos X, Sistemas Abiertos. Y desde toda la vida, desde que me dijo esto, he sido promotor del mundo Linux y ahora Java y ahora Microsoft. Y ahora Microsoft trae una estrategia muy interesante. ¿Por qué? Porque el negocio es universal, porque los algoritmos están ahí. Inclusive, lo puedo decir por la franqueza del mundo, Microsoft ya entendió que el mundo es abierto y que ahora trae Linux, trae R, trae Python, trae todo. O sea, ¿por qué? Porque es servicio, porque es la red, porque es cosas. Entonces, hay muchas soluciones en el mundo, hay una solución de todos los proveedores, llámese Oracle, llámese Cordera, llámese IBM, llámese HP, llámese Microsoft, llámese lo que sea. Todos estamos en el negocio, ¿cuál? Que ya no voy a dar la primera frase de mi proveniencia, que ya no voy a dejar el micrófono. Es, ¿cuál es el nuevo petróleo? Se llaman los datos. ¿Y qué hacer? Generar responsabilidades. Pero para eso hay herramientas y Microsoft trae una muy buena herramienta que permite a un grupo especial de empresas, de equipo y de soluciones, hacer muchas cosas. Pues a mí, ahora sí que gracias. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Ya, doctor, me presento bastante bien. Mi nombre es Juan Luis Pinoza, técnico de Vangelis en Microsoft. Y el tema de Big Data es un tema bastante interesante por una sencilla razón. Es un tema que, para nosotros como compañía, forma parte de los cuatro ejes principales de trabajo hacia donde la tecnología se está moviendo en los próximos meses o años. ¿A qué me refiero? Esos cuatro ejes son videojuegos, que realmente es un mercado gigantesco que ha crecido demasiado, que forma parte de la realidad de una industria monumental. No es el Mario de Nintendo de hace 20 años, sino que ha crecido demasiado. Ahora son ya las películas, las que se miden juegos y cosas por el fin. Entonces, está consolidándose muy bien. El segundo mercado es realidad virtual y aumentada. Todo lo que tenga que ver con poner un trozo de cartón y unos grupos en internet y ponerlos en los ojos es sumergirme en otro mundo. Ponerme nuestro dispositivo, los colones, para potencializar la realidad. Todo eso es una nueva tendencia. La tercera tendencia es la de internet de las cosas, que es conectarnos todo por todo. Y ahí no tenemos tanto problema, porque nos damos cuenta que ahora ya las personas no solo se conectan por medio de una PC, sino que hay una PC, una tablet, un teléfono, probablemente hasta dos teléfonos, un smartwatch. Los que están muy traumados, afortunadamente todavía no caigo ahí. Pero ahí son los tenis inteligentes. La chimatra para ampliar la música y medir el sudor que tienes. La báscula para capturar tu ritmo de peso. Y quién sabe cuántas cosas hay. La verdad es que con el internet de las cosas se han generado cantidades exorbitantes de datos. Y de hecho, eso es lo que ha permitido que ahora la nueva tendencia de Big Data sea una tendencia de negocio demasiado sólida y demasiado considerable para el futuro cercano. Cuando me refiero a futuro cercano, me refiero a los próximos dos años. Entonces, lo que es muy cierto es, una, vivimos en un mundo comunicado. Por más que nos quejemos del ancho de banda de las feras de los teléfonos, de que el internet de mi casa se cayó o lo que sea, pues nos quejamos por 20 minutos y después regresamos a seguir viendo Netflix. Entonces, a pesar de que podemos quejarnos de que no nos quejamos del ancho de banda de Google, vivimos en una ciudad que está permanentemente conectada. La verdad es que nos la pasamos conectados por lo menos de las 54 horas al día. De las 54 horas al día, no se nos ponemos 20 horas al día conectados. A lo mejor ni siquiera estamos usando el teléfono y el teléfono nos está descargando actualizaciones de las aplicaciones, está descargando el nuevo contenido. Quienes ya hayan pagado para YouTube Red ya van a tener contenido online, Spotify, la, la, la. Entonces, nos la pasamos permanentemente conectados. Eso es un hecho. Y eso nos ha permitido ser más productivos. porque también lo asociamos la verdad, ya, siendo sinceros también lo asociamos, pero mucho más productivos porque puedo optimizar las tareas que yo desee ahorrando demasiado tiempo, ahorita ya no necesito bajar a la calle y consumir 5 minutos levantando la mano y preguntar si se viene a pararse puedo ir bajando de la casa yo vivo en un cuarto piso, puedo ir bajando y en lo que yo voy bajando ya hay un coche esperándome porque me pedí por el teléfono si yo fuera al aeropuerto estaría en el camino del aeropuerto iría comprando los boletos y llegar ahí a hacerlo llegando al aeropuerto y esperando el avión tendría la posibilidad de reservar el hotel que estoy dispuesto a llegar a la ciudad a la que voy entonces todo eso me ha optimizado demasiado tiempo lo que yo acabo de describir lo hago en 5 minutos con la aplicación de cualquier línea de línea aérea y un Airbnb o o lo que ustedes quieran el chiste es que hubiese todo un túnel de minerario y todo algo que antes yo quería ir más sentada a la agencia de viajes y decirles a ver lo que yo quiero es ah ya no entonces todo esto nos ha utilizado demasiado esa actividad nos ha permitido llegar a una cantidad de datos que verdaderamente debemos de considerar y digo que verdaderamente debemos de considerar para porque hay muchos datos ahí afuera hay demasiada información y la realidad es que la de los ambos me ha tocado estar con compañías multinacionales y nacionales que yo les digo oye tienes teras de datos ahí ¿qué haces con ellos? los almacenamos y parece que están echando fuercitas para ver quién tiene mayor capacidad de almacenamiento de datos que nunca he hecho vida han utilizado entonces cuando nos hemos sacado por ellos a decirles oye ¿por qué no haces un sistema que te permita ver el requisito estadístico de todo eso? pues pero llegar a las gráficas comenzar a utilizar por ahí chica bueno los dos o tres que de hace dos o tres años para acá han dicho a ver a ver también déjame mostrarlo ¿qué pasa con ello? comienzan a darse cuenta de que lo que tienen es oro molido y habían estado sobre una mina de oro sentados sin que se dieran cuenta ¿por qué? resulta que ahora la información es hay una frase una vez muy muy arraigada que dice que la información es poder y ahora vivimos en la época en la que la información está disponible para todos entonces todos tenemos esa gama de poder que nos permite ir mucho más allá de lo que queremos creo que no necesito decirlo pero solo por curiosidad ¿hay alguien que no tenga perfil de Facebook? ok eso quiere decir que nosotros hemos creado un perfil de cada uno de nosotros llámese privado semi público enteramente público rockstar como ustedes quieran pero han creado un perfil de Facebook y eso es alimentar un perfil de cómo somos cada uno de nosotros Facebook tiene herramientas de reconocimiento que van mucho más allá de cuando se ve la fotografía te dicen deshace etiquetar a Juan Pérez en la foto va mucho más allá el motor de reconocimiento cognitivo de imágenes de Facebook me permite saber si es de día o es de noche toma los metadatos a todos nos ha pasado que si subimos una comunicación en Facebook nos dice ¿quieres etiquetar que estuviste en CEU en esta fotografía? entonces toma nuestra ubicación la hora a la que la tomamos toma si es de día o de noche si estamos ante el peli o estamos bajo un techo si estamos acompañados o solos si la fotografía es una fotografía muy cercana o muy lejana en cantidad de valores ahora si lo metemos todo eso a un motor de análisis de datos resulta que Facebook no puede hacer un patrón de conducta de todo lo que yo hago entonces no se requiere tanta lógica ni ningún análisis para saber que si yo publico fotografías todos los sábados a la una de la mañana a oscuras en un lugar techado pues es que me encanta la fiesta no hay tanta complicidad en eso pero si yo agarro si yo también sumo muchas fotografías en la misma ubicación comienza a decirme oye vives en y pone la dirección de la ubicación donde uno solo toma las fotografías entonces Facebook va mucho más allá de solo recibir la fotografía en tu mundo todas las fotografías son analizadas todas las fotografías son evaluadas e imagínense la enorme y bella cantidad de información que tienen de cada uno de nosotros entonces todo eso es un cormorido que ha hecho que Facebook se despegue por completo de las otras redes sociales que no tienen tal cantidad de información como esa esa es la gran variante que distingue a Facebook de todas las demás redes sociales no importa las que se le acerquen Snapchat Instagram Twitter LinkedIn no importa Facebook está mucho más allá porque eso es lo capaz de trabajar con los datos de todos nuestros perfiles y eso es lo que le ha hecho ser el gigante de las redes sociales Google es otra de nuestros grandes ejemplos que ha crecido justamente nada más con la base de todos los datos que nosotros registramos en las búsquedas Uber es otro de los grandes ejemplos que me gusta mencionar porque Uber establece un perfil de comportamiento de cada uno de nosotros hay analistas dentro de Uber que lo único que hacen es darse cuenta a qué hora hay mayor demanda en qué partes de la ciudad entonces ellos redirigen los automóviles hacia donde corresponden para que puedan trabajar de una mejor manera todo esto lo hacen de manera semi-automatizada porque hay personas que lo están evaluando y están tomando la decisión pero es semi-automatizado entonces tenemos muy buenas estadísticas ahorita en México sabemos que el 80% de las empresas que han decidido a través de sus bases de datos curar la información y desplegarla para hacer un buen manejo de todo lo que ellos tienen en sus registros resulta que han aumentado casi un 20 o un 30% o su producción o su plusvalía entonces la información simplemente por el hecho de utilizarla y explotarla le ha dado muchos mejores créditos a las compañías entonces esto es lo más importante que debemos saber porque es el eje fundamental de cualquier compañía y para nosotros en Microsoft tenemos una frase interna que dice cada cualquier compañía es una compañía tecnología no me importa qué tipo de juego tenga la compañía si no sumo tecnología a sus procesos está destinada a que llegue alguien mayor y se la conga véanlo de alguna forma yo soy fan de que cada vez que puedo voy a una tiendita de abarrotas en lugar de ir a un oso o a un TV por la costumbre y voy y disfruto de estar ahí y la señora de la esquina de la casa me conoce y yo hola mijo ya te tengo tu queso o lo que sea tiene toda la familiaridad que un Oxford uno va a tener un Oxford que cambia de empleado cada dos meses y pues no tienes esa relación lo que es muy cierto es que en Oxford puedo pagar con tarjeta puedo pagar con cualquier tipo de tarjeta que es Visa va a sacar American Express si vale despensas vale el PDF no sé todo lo que sea dinero monetizado todo lo que sea monetizable o sea que se nos afecta la primera la segunda en la tiendita de la esquina bien todo no vamos a recargar tiempo aéreo en Oxford puedo hacer depósitos a Macoment depósitos a Macoment puedo comprar una tarjeta de prepago y alguien me puede depositar en Oxford puedo pagar la luz el teléfono etc de hecho para Oxford eso es un poco más de la mitad de sus ganancias anuales entonces Oxford registra más ganancias por todo el pago de servicios y las personas que llevan ahí a depositar a los bancos que por la venta de todos sus productos entonces vean la enorme diferencia es la razón por la cual naturalmente hay ahora un Oxford en cada esquina menos y las tienditas de abarrotes están cada vez más extintas porque simplemente no tienen ese nivel de competencia entonces sumando tecnología a cada uno de los procesos y les puse el ejemplo de tienditas de abarrotes si nos vamos a las tiendas de bicicletas a tiendas de pesca o cosas por el estilo todas pueden irse a un e-commerce que nos van a vender a un global o nacional por lo menos empezar a distribuir sus productos etcétera entonces la cantidad de diferencia que hay entre la tecnología y no implementarla es muchísimo ahora si nos vamos a todos esos factores aquí hay una gráfica que les permite saber cuál es el proceso de la adquisición de la información en donde nosotros vivimos en algo que le llamamos realidad algo que le llaman vida y todo un proceso que nosotros tenemos es capaz de generar datos si esos datos nosotros los guardamos es eso dentro del manejo de todos los registros que tengamos la palabra información y datos son dos cosas bien diferentes datos estrenos de ahí arrumados informándose y ahí si les damos una estructura si les damos una organización y si les damos un registro adecuado tendremos información que a la vez después de ser procesada va a permitirnos conocimiento y lo más importante para cualquier compañía inteligencia cualquier persona que sea un ejecutivo de alto nivel en una compañía lo que necesita es tener un dashboard con toda la información para tomar una decisión esa toma de decisiones entre más rápida menos dinero pierde una compañía así que tener una toma de decisiones rápida es vital para que las compañías puedan evolucionar eso es importante para que los podados tener en cuenta entonces si nosotros lo tenemos así para nosotros en lo general hablar de Big Data es hablar de estos tres objetivos número uno administrarlo que creo para mi gusto es lo más complejo también diría que lo más tedioso porque hoy no alcanzamos a manejar volúmenes y volúmenes de formación pero es también lo más importante después el enriquecimiento y después el conocimiento que yo voy a poder generar a partir de toda esta administración entonces administrar los datos sí sí puede ser tedioso pero definitivamente la recompensa vale muchísimo la pena si yo me voy al fin y aquí se aplica la frase de el fin justificar los medios y como se lo mencioné el ejemplo más claro que ahorita tenemos a nivel público son las redes sociales ahora todos los que tengamos cuentas en redes sociales y yo por ejemplo tengo Twitter Winning y Facebook tengo de tres formas la manera en la que cualquier persona que entre a mis perfiles puede ver un patrón de conducta un tanto similar todos sin querer obviamente poseen la persona que somos tenemos ese patrón de conducta y ese patrón de conducta sin querer se transmite a las redes sociales entonces es muy fácil saber qué es lo que le gusta a las personas para nada más ahí estarqueando y estoy seguro que todos en la vida hemos estarqueado por lo menos a una persona entonces en las redes sociales tenemos todo eso ahora lo más importante es la cantidad de información que cada persona genera ahora hace sólo cinco años el promedio de generación de información en México por persona era de tres a cinco megas que ahorita ya en cualquier lugar encuentran tres o cinco megas es más una imagen de la definición pesa mucho más que eso en México hace cinco megas que sea el promedio ahorita el promedio de generación de una persona al año en México es de uno a dos gigas de información entonces se ha multiplicado por dos mil la cantidad de datos ingresados de la nube a la nube por cada persona eso nos da un parámetro de cómo va la tendencia y crecimiento y nuestra expectativa es que para el 2018 o 2020 que son los planes que solemos hacer de cada dos años las expectativas para el 2020 sean cerca de siete u ocho gigas de información a nadie por persona entonces imagínense la cantidad de datos que vamos a poder generar solo en redes sociales o en perfiles públicos entonces todo esto ha hecho que para todos los compañeros de tecnología sea sumamente atractivo el proceso de edad y en esta parte Microsoft ha sido uno de sus generos en crear una división y es un ejército por completo de personas exclusivas al conjunto de datos a nivel masivo hay una división de la compañía que se llama Microsoft Research cuando yo entré a trabajar en Microsoft dije ay algún día quiero entrar ahí cuando vi el perfil de cada uno de los candidatos me queda porque son personas que se dedican de toda su vida al estudio tienen un nivel altísimo y de hecho tres de ellos tres de nuestros compañeros de Microsoft Research han recibido en los últimos siete años el premio Alan Turing es como el premio del Nobel de Computo entonces hay muchos libros publicados acerca de Big Data hay demasiada información acerca de lo que Microsoft Research está haciendo con ese volumen de datos y es ahí que en los nuevos se ha dado cuenta de que hay demasiada cantidad de información lo más curioso y chistoso del caso es que cuando Nokia fue adquirido por Microsoft hace 4 o 5 años 4 años cuando Nokia fue adquirido por Microsoft su división de inteligencia de negocios era no inteligente una división sumamente potente de hecho esa división de inteligencia de negocios ahora se volvió la dirección de Microsoft Research entonces los que aquí eran los directores en Nokia se volvieron los directores en Microsoft porque llevaban demasiada ventaja en el manejo de la información de hecho Nokia era una de las mejores compañías de hardware en el mundo por la cantidad de información que le grabaron de sus teléfonos para saber que tan óptimo funcionaban y que tan bien le habían salido sin teléfonos Nokia era finlandesa y de hecho gracias a que era finlandesa tenía una cultura obsesiva de cuidado por la privacidad entonces toda la información que recuperaban la recuperaban de manera anónima nunca salían ni siquiera el email del teléfono de donde salía la información entonces ellos se daban cuenta que el comportamiento de los teléfonos debía de funcionar exactamente igual en el Sahara como en Corea y no les importaba si la información venía del lugar que fuera para ellos toda la información era importante y la recababan de modo general entonces aquí nosotros tenemos un paso o un proceso un flujo de trabajo que nos permite llevar del paso 1 al paso 5 un proceso de manejo de datos sumamente adecuado y bien estructurado entonces vamos a ver también como nosotros lo adaptamos en la parte de hasta arriba nosotros tenemos las herramientas comunes vamos a ponerle esa palabra comunes una cosa muy curiosa es que me ha pasado que yo creo con empresas nacionales compañías en verdad grandes compañías no, no puedo decir nomes pero compañías de más de 5 mil empleados compañías de más de 5 mil empleados y tú dices a ver pásame tu base de datos de operaciones del último mes y te pásame un ejemplo de Excel y tú dices ah, ahí está padre de Excel pero el instituto va a ser datos ahí está y ves las propiedades del Excel y te das cuenta que el Excel pesa 2 gigas y te pásame ah, ok entonces algo muy chistoso es que créanme por lo menos el 60% de los datos que hay en las compañías están asesados en Excel aunque ustedes no lo crean entonces obviamente uno como consultor y ahí hay y eso es música para los oídos porque dices ah, mira la primera cosa que vamos a hacer dentro de todo esto algo que sí es bases de datos no registros en celdas pero Excel también es una excelente herramienta y se ha convertido paulatinamente más como una herramienta de apoyo para el despliegue de datos la verdad es que si somos principiantes y eso va a pasar en muchas reuniones yo no conozco de manejo de datos de manera profunda entonces despliego mis gráficos en Excel y con el tiempo he aprendido a respetar el hecho de que en Excel dada la facilidad de despliegue de datos y todo pues está bien si lo vamos a hacer en Excel está bien una gráfica en Excel una gráfica en Power BI al final del día es una gráfica y no va a despliegar la misma cantidad de información entonces tenemos Excel tenemos Power BI es un producto que refleja el interés que ahora tenemos por la parte de Business Analytics y Power BI es un producto que se suma a todo Office y es un producto en donde tú le pones un dataset y lo linkeas y Power BI extrae toda la información te la pone y te dice qué formula quieres utilizar qué datos quieres hacer y en automático despliega los gráficos entonces es la forma más simple mundana normal el objetivo que ustedes quieran para ordinario el poder desplegar información en tiempo real sumamente rápido entonces Power BI es una herramienta sumamente dócil perdón que lo diga pero uno de mis compañeros lo dice así no sé si hay alguien que se sienta lo dieron pero lo digo a modo de broma pero dice es que Power BI es tan fácil que hasta los abogados de finanzas lo pueden usar entonces él lo dice en modo de broma y solemos usarlo dentro de la compañía así porque nuestros abogados en el equipo de GAL son antitecnologías y dicen más que nuestro tener papel para poder verlo entonces cuando les enseñamos a usar Power BI adentro de la compañía dijeron wow eso sí nos gusta entonces tenemos todas esas herramientas y lo más importante es que tenemos un conjunto enorme de plataformas y aquí es donde voy a meterme a generar de Microsoft lo más bello de trabajar para Microsoft de hoy es que produce la herramienta que yo quiero hace simplemente dos años tenía que hacer alguna herramienta como SQL Server y tenía que crear un servicio web por C Sharp y tenía que desplegarlo en un Power BI porque era productos nuestros ahorita lo más bello de trabajar Microsoft es que la herramienta que me guste y la herramienta que yo quiera es la que yo voy a usar entonces por ejemplo yo soy muy fan y de toda la vida lo he dicho soy muy fan de Python ahora resulta que lo que yo sabía de Python que aprendí alguna vez para modelar en 3D resulta que todo eso me está sirviendo para hacer modelos de datos tipo cuando yo lloré de la emoción porque me dicen ya no tienes que hacer Microsoft Sharp exclusivamente sino que Python es el imagen más adecuado para todo esto entonces yo particularmente fui muy feliz después me dicen ¿sabes qué? es que el mejor motor de funcionamiento puede ser un Hadoop o un Apache Storm que podemos usarlo claro viene de Azure entonces te quedas emocionado porque soy una persona que a pesar de que trabaja en Microsoft soy metiche y me gusta conocer todas las tecnologías me gusta por lo menos saber qué es lo que cada tecnología hace para saber cómo utilizarla etcétera entonces ahora no estoy limitado solo al entorno Microsoft y a las tecnologías específicas sino que me puede ir mucho más allá de hecho ese mucho más allá se ha permeado también a los grupos de ingeniería de cada uno de nuestros productos ahora hemos comprado una versión de los trabajadores de R para poder implementar R dentro de SQL que había sido nuestro servidor por excelencia para manejo de datos y ahora hay un nuevo producto en donde si tú eres un Noxo tú obviamente haces SQL de R almacena ciertos registros por el estilo pero si lo que tú quieres hacer es un motor de analítica de datos y llevarlo a un nivel mucho mayor hay un SQL Data Warehouse que lo lleva a otro nivel llevarlo a otro nivel es jugar controlida porque es manejo de datos es utilizar R es utilizar otras estructuras de información etc. ya hay un producto adecuado para cada nivel aun cuando los dos son SQL entonces eso ha permeado en ello ha permeado en Microsoft Azure que es como nuestro nuevo juguete consentido ya Windows ya Office y afuero Microsoft Azure es un monstruo en la nube que tenemos y tiene distribuidos datos para Big Data y para mil cosas más para ofrecer entonces aquí hay ciertos datos que debemos considerar a modo de conclusión para todo este rollo el primero ahorita hay 2.7 zb de información en el mundo ¿qué quiere decir? si yo agarro una microSD y esa microSD quiero que la acione toda la información que hay en el internet hoy en día son 2.7 zb para el 2020 dentro de 4 años el estimado son 35 es decir solo en 4 años vamos a multiplicar por 10 el volumen de información que vamos a estar generando como manos eso nos va a dar grandes manejos volúmenes y registros de donde poder obtener fuentes la tercera parte que debemos hacer es que las compañías que ahorita han trabajado en proyectos obviamente esta es información nuestra porque es algo que tenemos acceso pero una compañía que ha implementado un modelo de máquinas de aprendizaje un modelo de análisis de datos o de inteligencia de negocio me ha llevado a un 2.800% de incremento en la plusvalía y después tenemos que el 90% de las empresas que han visto que han analizado o que ni siquiera han evaluado el rollo de feed data para implementarlo se dan cuenta que va a ser un amplio beneficio para ellos en el próximo tiempo entonces es lo que tenemos además específicamente quería hablar un poco de machine learning para funcionales en el caso de machine learning tenemos dos modelos básicos de trabajo el aprendizaje supervisado y el no supervisado hay como ciertas tendencias y escenarios en donde cada uno de los elementos va a funcionar puede ser para tendencias predictivas o simplemente para clasificación de datos entonces en el caso de machine learning estamos hablando de un motor en donde los neófitos en el manejo de datos incluyéndome dentro de este segmento pues estoy en el proceso de aprendizaje para dominar todo este tema encontramos algo sumamente dócil un draft and draw un motor de máquinas de aprendizaje que simplemente voy poniendo los modelos adecuados voy tipo lego haciendo clic 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 meto mi fuente de datos llámese R o llámese Python insisto no te sé mi amor a Python que yo lo hago todo con Python quienes estén más familiarizados con R uno de mis mejores amigos lo está usa R para exactamente las mismas cosas que yo entonces puede ser con uno o con el otro pero si se dan cuenta solamente es agarrar arrastrar modelar entiendo que lo más importante no es el modelado sino el conocimiento de cómo crear ese modelo para que el modelo dé el resultado que yo estoy explorando pero lo más importante es que Machine Learning dentro de Azure está constituido como PASS Platform as Service ya no tengo que configurar un servidor ya no tengo que configurar nada solamente entro a Machine Learning Studio y ese dashboard me permite hacer un draft and drop de una forma sumamente cómoda entonces la verdad es que es demasiado sencillo tan sencillo que cuando yo empecé a utilizarlo así como que ¿y dónde está lo complejo? entonces me conseguí un curso que tuve hace un año de todo esto y fue demasiado fácil comenzar a utilizar Machine Learning para modelos básicos para mi caso pero he visto que hay modelos sumamente avanzados que pueden ser trabajados aquí sin ningún problema entonces Machine Learning es un producto que yo no tengo que darle click crear un nuevo modelo y ahí está ese modelo listo para que después lo puedas poner por medio de un web service y se despliegue en una aplicación en un sitio web lo que yo quiero entonces eso es lo que hago con Machine Learning y eso es lo que yo tengo aquí hay un pequeño poster que de hecho se lo voy a dejar a Emiliano cuando terminemos este poster lo encontré dentro de los recursos que nos dan a nivel interno de Machine Learning y nos da muchos los algoritmos de trabajo para poder ejecutarlos es que insisto si quieren no se ve nada bien de hecho estoy seguro que los otros nada más ven ahí hormiguitas pero es un pdf que se puede plotear y es un poster tipo poster es como de su tamaño entonces lo pueden plotear también si ustedes quieran y lo tienen yo por ejemplo lo puse para plotearlo y lo puse en la oficina donde trabajo para poder ir recordándolos la verdad es que mi memoria es pésima pero mi respuesta me puedo acordar mucho mejor de cómo funcionan las cosas entonces eso lo tenemos y hay muchísimo más de donde todo esto viene los servicios cognitivos de Microsoft son otra de las tendencias que nos muestran la importancia que tiene para nuestra compañía el nuevo display de datos los servicios cognitivos hay una página que se llama howold.net en donde ustedes ponen una fotografía y les da la edad calculada por medio de su rostro entonces hay quienes se deprimen mucho con esa página hay quienes se emocionan de más la verdad es que simplemente es un hobby que sirve para un pasajero que sirve para desplegar información y ver qué tan atinado o qué raro está entonces todo eso tiene que ver con un nuevo modelo que se llama community services y los servicios cognitivos de Microsoft ya están abiertos y se pueden implementar para que ustedes los agarren en cualquier proyecto a qué me refiero con esto si su proyecto es un proyecto de reconocimiento facial ya no tienen que hacer el algoritmo sino que pueden montarse sobre el app de fact-based recognition y lo utilizan entonces por ejemplo Uber mencionó a Uber muchísimo porque Uber es una compañía que trabaja muy de cerca con los ojos en el negocio en México y Uber lo que hace es que se dio cuenta que seguro debería haber sido en Latinoamérica el conductor Emiliano sacaba su licencia se lo llevaba pero que no era Emiliano el que manejaba el coche sino que era Amin entonces se rolaba la licencia eso hacía que una persona no calificada estuviera trabajando en un auto y Uber es muy cuidadoso con eso entonces lo que Uber está comenzando a hacer primero en Estados Unidos como prueba piloto y después extenderlo al mundo es que el login no va a ser por medio del usuario y contraseña sino que tiene que tener la cara de la persona frente a la cámara y por medio de un cognitive services de Microsoft la cara va a ser identificada y así va a poder comenzar a trabajar entonces es de esa forma en la que podemos garantizar un 100% bueno no puede decir un 100% de velocidad porque estoy seguro que le vamos a encontrar una falla de eso pero en realidad es mucho más seguro que un usuario de Lean y Passport entonces son esas las nuevas tendencias un servicio cognitivo para el reconocimiento facial y acelerar cosas entonces no tendría que crear todo ese proceso simplemente me cuelgo de la API de Microsoft y queda listo el proceso entonces los servicios cognitivos se suman a toda esta rama de servicios que ya tenemos para el manejo de datos Machine Learning toda una suite gigantesca de Big Data dentro de Nashu tenemos también los servicios cognitivos y tenemos también Cortana Analytics Suite que es otro modelo que también nos permite manejar datos haciendo mucho más cómoda y con el famoso asistente que tenemos para todas las tareas entonces esto es lo que tenemos y es solo para poner mis datos de referencia ahí está les agradezco muchísimo su tiempo les agradezco muchísimo y mediando el contacto y apoyo que siempre hemos tenido a la PAC entonces les agradezco muchísimo cualquier duda que tenga cualquier referencia diría que están mis datos y si les gusta cualquier persona está más que libre para poder escribirme pero la realidad es que los buenos que tienen el terreno del juego son SACSA entonces son de hecho lo que nosotros hemos considerado como el sustituto que vamos a utilizar para toda la competencia de Big Data aquí en México la intención es que somos una compañía demasiado prudente ahora no antes demasiado prudente como para saber que si hay alguien mejor en el juego preferimos trabajar en equipo que simplemente hacerlo de manera esrada en la Casa de México SACSA es con quien nos vamos a apoyar en el presente y con quien nos apoyaremos en el futuro para trabajar en muchas de estas soluciones de Big Data en el país entonces muchísimas gracias muchas gracias también por tu participación y bueno